...seguir creciendo en la dimensión caritativa y social de la fe... ...con este objetivo arranca el curso 2019-2020... ...la Archidiócesis de Zaragoza... ...que ha presentado su programación anual... ...en el Encuentro Diocesano de Pastoral... ...una celebración desarrollada en el Colegio Santo Domingo de Silos... ...que ha contado con la presencia de unas 500 personas... ...y que ha estado presidida por el arzobispo de Zaragoza... ...don Vicente Jiménez Zamora. Hoy es un día de gran gozo para nuestra Iglesia Diocesana de Zaragoza... ...porque presentamos la programación del nuevo curso 2019-2020... ...que tiene como objetivo el seguir avanzando... ...en la dimensión social y caritativa de nuestra fe... ...con un lema también muy significativo... ...una Iglesia Diocesana, la nuestra de Zaragoza, con corazón... ...que es buena noticia para los pobres... ...y aquí hoy está el pueblo de Dios que peregrina en Zaragoza... ...los laicos, los consagrados, los sacerdotes, movimientos, asociaciones... ...todos al unísono, en comunión y en sinodalidad... ...para poner en marcha esta programación... ...que queremos que transforme también nuestra Iglesia... ...nuestras comunidades y también incida... ...en la sociedad aragonesa y zaragozana. Por otra parte también pues se ha anunciado... ...que vamos a participar en un gesto solidario... ...el día 4 de octubre a las 12 de la mañana... ...con un toque de campanas en todas las iglesias... ...que sean sensibles a la situación de nuestros pueblos... ...de este Aragón rural y de la otra Zaragoza... ...donde la presencia de la Iglesia... ...tiene que animar la esperanza, el aliento y crear comunidad. Bajo el lema, una Iglesia diocesana con corazón... ...una buena noticia para los pobres... ...el programa de este curso... ...gira en torno a la dimensión social de la evangelización... ...y el compromiso con la caridad... ...que nace de la fe en Dios. Estamos viviendo un momento apasionante, intenso, inédito... ...único en la historia reciente de la Iglesia... ...en el que el desafío de la evangelización... ...necesariamente va a ir acompañado del ejercicio de la caridad... ...y en ese sentido la caridad que es la virtud teologal... ...más importante, tiene una fuerza de significatividad enorme. Dios es caridad, la caridad es el centro... ...de nuestras relaciones interpersonales... ...y la caridad unida con la justicia de cara a los pobres... ...es el elemento de más significatividad evangelizadora... ...en este momento. Durante este curso concluye el Plan Diocesano de Pastoral... ...2015-2020, que con el lema... ...y anunciado el Evangelio... ...ha sido desarrollado en un clima de sinodalidad... ...y ha ayudado a crecer en comunión y en corresponsabilidad. El Plan Diocesano se hizo como un proceso sinodal... ...en el cual, mediante una serie de encuestas... ...todas las parroquias pudieron manifestar... ...sus preocupaciones, sus reflexiones, sus consideraciones... ...y luego se abordó en el Consejo Diocesano... ...de Pastoral y en el Consejo Presbiteral... ...o sea que ha sido un proceso muy participativo... ...que viene ya desde hace cinco años". Durante el evento, presentado por el periodista Juanjo Hernández... ...se ha dado voz a los diferentes rostros de la Pastoral... ...para intercambiar testimonios y experiencias... ...como las de Acción Caritativa y Social... ...de la Comarca de Egea... ...la Unidad Pastoral de Cáritas... ...o el 60 Aniversario de Manos Unidas. También ha habido tiempo para abordar el Octubre Misionero... ...convocado por el Papa Francisco... ...el tema de las migraciones y la España vaciada. Yo soy catequista de Primera Comunión en la Parroquia de Pina de Ebro... ...y entonces pues sí, tenemos una cierta inquietud... ...por las cosas que están pasando ahora mismo en la Iglesia... ...y yo solamente quiero transmitirles a mis compañeras... ...pues lo que vamos a trabajar este curso en el Plan Diocesano. Venimos todos los años, participamos en este encuentro... ...donde encontramos el Plan Diocesano, los objetivos a abordar ese año... ...porque realmente están adaptados al momento que nos toca vivir... ...que es realmente complejo... ...y sin duda es una ayuda a los laicos... ...que nos dedicamos a la evangelización... ...a intentar transformar esta sociedad... ...en mi caso desde el mundo de la educación... ...para conseguir transmitir a los jóvenes... ...el mensaje del Evangelio... ...y ayudar un poco a crecer en este mundo y mejorarlo... ...porque lo tenemos muy convulso. Nos parecía que era un momento de un encuentro... ...pues para poder darles las gracias... ...decirles que llevamos 60 años... ...que estamos inspirados en el Evangelio de Jesús... ...porque seguimos el mandamiento de... ...darles vosotros de comer... ...y encima estamos convencidos... ...de que la aportación... ...grande, pequeña, que llega allí... ...vuelve a dar a conocer... ...el Evangelio de la multiplicación... ...de los panes y los peces. Esta jornada diocesana de pastoral... ...sobre todo para mí es un lugar de encuentro... ...en el que puedes interactuar con otras personas... ...de realidades eclesiales diferentes... ...pero cayendo la cuenta de que nos une el mismo Cristo... ...que nos une el mismo amor... ...y nos unen al final las mismas pobrezas... ...y las mismas realidades... ...a las que nos tenemos que enfrentar... ...desde el punto de vista de la fe. Una cita que sirve de trampolín... ...para el nuevo encuentro diocesano... ...que tendrá lugar el próximo 19 de octubre... ...con el objetivo de preparar... ...el Congreso Nacional de Laicos... ...en febrero de 2020. ...niangresovitejos... ...en febrero de 2020. ...en febrero de 2020. ...la dice 부la de 2020. ¡Gracias!